Hola, soy Deus, vuelve el verano del 82 y como podrán notar tengo copos de nieve cayendo porque no vamos a hablar de una película navideña, vamos a hablar de las consecuencias que tuvo cuando la gente fue a Verity como imbécil y no aprovechó ver otras propuestas que al día de hoy pues son obras maestras, pero que en ese entonces no tenían ni un asiento lleno. Hay un detalle muy bonito en Halloween de John Carpenter, la noche de brujas que pasa en Haddonfield es parte de una interacción entre pubertos y niños, jamás de parte de los adultos quienes están enfocados en resolver una serie de crímenes extraños apoyados por el Dr. Loomis, y mientras los pubertos ven a la noche en donde las casas son abandonadas por sus dueños en fiestas privadas, como la oportunidad para darle rienda suelta a sus pasiones desbordadas de calenturientos, es en los niños donde prevalece la actividad de pedir dulces, de hacerse bromas y de ver la televisión a altas horas de la noche. Es en estos días de octubre y el mero día principal en donde incluso uno de niño podía encontrar maravillas clásicas con las que conecta de inmediato, y resulta que en la película lo que están viendo Tommy y Lindsay pegados al televisor sin ponerle mucha atención a todo lo que pasa a su alrededor es La Cosa del Otro Mundo. Esto es importante porque La Cosa del Otro Mundo fue una película que descubriría un John Carpenter chiquitito, chiquitito, y con el que encontraría no solamente una fascinación por el horror y la ciencia ficción, sino un cariño en especial a Howard Hawks, a quien constantemente señala como su director favorito y principal influencia para querer ser director de cine. Esto es algo que Carpenter ya incluso había contado antes de ese contundente en 1979, el año del estreno de Halloween, porque era habitual de su parte hablar de Howard Hawks y de La Cosa del Otro Mundo, y en una ocasión lo hizo frente a Stuart Cohen una tarde en la cafetería de la Universidad de Artes Cinematográficas de California, comiendo papas fritas, pero eso fue en 1970. Los dos se encontraban con que eran fanáticos no solamente de estos dos elementos, de la película y de Howard Hawks, sino del relato original, que también leyeron cuando eran niños y que encontraban mucho más aterrador que la propuesta alienígena de la versión fílmica, que es más o menos un Frankenstein, y a la que le venían un gran potencial de poder volver a adaptarse, a pesar de que tenía este peso de verdadero clásico del horror de la década de los 50s. Eso es algo que Stuart Cohen nunca olvidó. Para 1975, éste llegó a acceder a los derechos del relato original al lado de David Foster, quien tenía un contrato con Universal para sus producciones a desarrollar. Con esto, no solamente Universal compraba los derechos del relato que realmente se encontraba fuera del conocimiento popular, al tener décadas sin publicarse, sino que también se hicieran de los derechos de la producción de Hawks, a través de una oferta accedida por Wilbur Stark, productor de la versión original y un hombre de visión bastante colmilluda, porque tenía los derechos de la mayoría del catálogo de la RKO, que ya no existía en ese entonces, a la que buscaba sacarle provecho en nuevas versiones y derechos de programación, incluso antes de que Ted Turner hiciera eso. Fue un visionario. Universal rápidamente se puso a trabajar en las figuras potenciales para la cosa del otro mundo, que pasó a ser llamada con el título original de ¿Quién va por ahí? El relato, así se llama, el relato de John W. Campbell, para pasar a la simplificación de la cosa. Para ese entonces, Carpenter, pues, no figuraba porque era un don nadie, solamente era un tipo que estudiaba cine. Los primeros con los que se acercaron fueron, con nada más y nada menos, que Tobey Hooper y King Henkel, quienes habían realizado la masacre de Texas un año atrás y quienes tenían un contrato dentro de Universal para posibles proyectos a desarrollar de parte de estas nuevas voces del horror. La cosa es que Hooper y Henkel no encontraron, pues, atractivo el relato original de Campbell y lejos de adaptarlo de manera fiel, tomaron simplemente el título y el elemento de que se traslada en la Antártida para pasar a una historia, pues, inspirada en la relación de Moby Dick o de Frankenstein entre el protagonista y su eterno enemigo, en este caso el extraterrestre. Eh, no es bueno. Stuart Cohen terminaría rechazando la propuesta de Hooper y Henkel y le ofreció el guión a John Landis, que por sus compromisos con Animal House por ese entonces terminó rechazando la oferta. Tras Landis, pasaron a David Wise, un habitual guionista del estudio, y con William F. Nolan, que había tenido éxito por Logan Schroen, los cuales por alguna razón siempre huían del elemento más interesante de la historia, la habilidad de mutar del extraterrestre a otros seres. Con estos rechazos, la producción de la cosa quedó en pausa hasta 1979, un año definitivo puesto que un tal Ridley Scott hizo que 20th Century Fox tuviese la película más taquillera del año para el estudio a través de Alien. La otra, pues, vendría de la persona que desde casi 10 años atrás mencionó su pasión por el monstruo, John Carpenter, que ahora ganaba la taquilla mundial gracias a Halloween, que se volvía la película independiente más exitosa de la historia. Rápidamente Universal lo acobijó dentro de sus oficinas y Carpenter accedió a trabajar en producciones de televisión como Elvis y alguien me está mirando. Encima de que el estudio compró la distribución de las secuelas de Halloween que Carpenter supervisaría, y fue ya cuestión de tiempo para que Cohen le ofreciese el proyecto. Y pues este no lo pensó dos veces. Con la apertura del estudio de volver a intentar a producir la cosa, Stuart Cohen le propuso Universal a Bill Lancaster, hijo de Bert Lancaster, que había salido en Atlantic City, de la que ya hablamos, y del cual ya tenía experiencia en guionismo, con sus osos de la mala suerte, que había ganado el premio Mejor Guión Original de parte del Gremio de Escritores de América en 1977, y sobre todo porque Lancaster, a diferencia de todos los demás, había leído la historia original y la consideraba, pues, con posibilidad de adaptarse. Carpenter trabajaría de cerca con Bert para la escritura de la cosa, y este entregaría un preliminar de 30 páginas, detallando el inicio de la película, seis semanas después. El guion era bueno, y tres meses entregaba un primer preliminar, alejado de las aspiraciones del estudio, pues, para poder estrenar la cosa en el verano del 81, porque era muy lento escribiendo. En un inicio esto, pues, podía sonar como problemático, pero a Universal realmente le gustaba el guion, y movió a la cosa, para proyección, a estrenarse en el verano de 1982. Algo que he estado viendo como fanático del horror en mi tiempo de vida, es la evolución sobre la recepción de la cosa, que ha pasado a ser de una de las películas más olvidadas de John Carpenter, y bastante difícil de encontrar en su tiempo, relegada al formato casero, a una auténtica película de culto, que ya comienza a aparecer dentro de las favoritas de las audiencias y críticos modernos, y sobre todo una película de un poderío del que Carpenter, pues, no volvería a tener en la industria, porque contó con una jugada de mano impecable que hacen que la película, a 40 años, no se sienta que le haya pasado el tiempo. Estamos frente a su producción más pulida y atrevida, con una película que para empezar dentro de la construcción argumental es muy calmada. La cosa dentro del guion es una película que evidencia un descontento de parte de sus protagonistas, quienes han estado enclaustrados dentro de una base militar, y que han sentido ya los embates de daño psicológico por la disasociación de la civilización. De ahí que todos tengan un rostro de pocos amigos y que incurran en amistades naturales, algo bastante contrastante con la película original en donde el equipo tiene una camaradería, e incluso el capitán tiene relación con la secretaria que todos ven con cariño. Es algo que, de hecho, yo asociaba mucho con Blancanieves y los Siete Enanitos. Aquí no está nada de eso. Este sentimiento de desprecio termina impactando cuando nos damos cuenta de la modalidad del extraterrestre, y que termina en un espacio que los obliga incluso a estar más recluidos y más desconfiados uno del otro. Y aquí es donde realmente el cast termina destacando bastante, sobre todo por esta dualidad de protagonismos. Kurt Russell hace algo más allá dentro de su entendimiento del antihéroe, como lo fuera Snake Plissken en Escape de Nueva York, y es demasiado apático, pero ciertamente es el más astuto dentro de un equipo que termina devorado literal y metafóricamente por las condiciones de desprecio, que se amolda perfectamente al escondite y juego de descubrimiento que la película nos va ofreciendo. Wilford Brilman, que es muy conocido por el meme de diabetes, pasa de ser el más inteligente a sentir una manía de horror de vocaciones a lo cósmico de Lovecraft, estando frente a un organismo complejo de entender y casi perfecto, que significa el final de la humanidad y por ende el final de su cordura, siendo la pieza de pólvora necesaria para el caos dentro de la base, y realmente todos los demás siguen este juego de dos líderes entre traiciones y revelaciones de lo más aberrante. Porque eso sí, la cosa es una prueba fehaciente de que los efectos tradicionales fueron y son una maravilla. El trabajo de, y así se llama, Rough Botín, o Robotín, es el producto de un niñote teniendo el presupuesto de ensueño para formular los mutantes que se le vengan a la cabeza, y es un trabajo por demás creativo en donde muestra la fiereza de la cosa como un ser que ante todo va a supervivir, adquiriendo los elementos animalísticos dentro de su historial de absorciones, que vamos, son aterradoras. Esa bestia perruna, o un monstruo que se abre de los intestinos, una cabeza cercenada que obtiene patas de araña, un monstruo que absorbe por la mano, son maravillosos seres que, de nuevo, demuestran el poderío de lo físico cuando tienes la oportunidad de filmarlo, y que incluso a comparación de la horrenda precuela que saldría tiempo después, se siguen viendo mejores que aquellos que dependen enteramente del uso de computadoras. La otra pieza clave de la cosa es Dean Cundey. El habitual ojo de Carpenter también aprovechó el impulso del estudio, pero para proyectar un aspecto visual que a la fecha sigue siendo influyente, porque la cosa fue contemplada para filmarse en formato de 2.20, que le daba una apariencia de widescreen, extremadamente rectangular, apropiada para una pantalla alargada o una sala de cine. Y Cundey captura los paisajes propuestos por Albert Whitlock en el diseño de producción y John Lloyd. Albert Whitlock, de hecho, era el que hacía los fondos pintados. De tal forma que obtiene dos reacciones, más bien tres. El que realmente sea una película que incomoda por tratarse de una en donde constantemente hay pausas y contemplaciones, en donde el extraterrestre está ahí, pero no sabemos bien quién es, en la visceralidad de los monstruos, que es expuesta de tal forma que no parece ocultar el conejo debajo del sombrero. No tiene pena de evidenciar la visceralidad de estos. Y es una película con la estética salta de la pantalla y que convence a la audiencia de estar en un absoluto conflicto de temperatura con luces chirriantes azules que refuerzan el frío frente a la visualidad de lo rojo, de la sangre y de las bengalas. Y este es un elemento que también resalto y que es de mis favoritos porque es la música. La música originalmente sería compuesta por John Carpenter como de costumbre en sus películas, pero por la apretada filmación de la cosa, esta labor sería una de las pocas ocasiones dentro de su carrera en donde no sucedió. Originalmente la cosa contaría con la música de Jerry Goldsmith, pero este se encontraba en medio de las composiciones de Poltergeist y de la dimensión desconocida. Otros posibles candidatos fueron John Corigliano, que había ganado una nominación por la música de Estados Alterados, e incluso la leyenda Alex North, que ya no tenía mucho trabajo para ese entonces. Y requiere entonces la composición de un compositor adecuado para el momento, y ese sería nada más y nada menos que el perfecto para cuando no tienes dinero. Ennio Morricone. Morricone en un principio no accedió a componer la cosa porque no le gustaba componer para producciones americanas, sobre todo por las dificultades que había sufrido dentro de la producción de Perro Blanco de Samuel Fuller, que quizás hablemos de ella en un momento. Y estaba a punto de comenzar a componer junto a su amigo de la infancia, Sergio Leone, para Érase una vez en América. Pero los productores insistieron, también apoyados de la mano de Bernardo Bertolucci, otro gran amigo de Morricone y habitual colaborador fílmico. Morricone simplemente accedió a ver un corte de la cosa para diciembre de 1981. Lo que vio Morricone no fue algo que le pareciera pues ni bueno ni completo, considerando que la filmación de la película apenas se había terminado y que le mandaban cosas sin efectos terminados. Morricone pediría una junta con los productores y con John Carpenter en Italia y a través de dos intérpretes se trataba de darle un sentido a la musicalización de la cosa, que fue una situación bastante frustrante. Carpenter cuenta que de esta frustración, lo único que pudo hacer a través de Morricone, que también era uno de sus grandes ídolos, fue comunicarse a través de un piano que se encontraba en la casa de éste, en donde le indicaba el sonido que buscaba obtener de la cosa. Morricone accedió a componer temas en forma de una suite para que fueran posteriormente editados en la película, de mano de Carpenter y de Alan Howard, con la mitad de la composición que sería grabada en Roma y tomaría un vuelo a Los Ángeles para terminar de componer. Todo esto lo hizo por... Miren qué bonito. Por 40 mil dólares. Fue hasta la sesión en Los Ángeles, en donde Carpenter y los productores, pues nerviosos, verían el trabajo de Morricone frente a sus ojos, en donde tocó los temas y los mostró a través de la computadora y con boca abierta no podían creer lo que había pasado porque Morricone se adaptó al estilo de Carpenter y lo absorbió tal y como si fuera el monstruo de la película. De hecho, es un score que menciono mucho como uno de mis favoritos y como uno de los mejores del compositor. La campaña publicitaria de la cosa siempre se mantuvo en secreto. Carpenter y los productores no querían fotografías oficiales en el set y la falta de imágenes o promocionales fue algo que comenzaron a dotar los encargados de Universal, lo cual suplieron con un elegante teaser que no mostraba nada de la película para pasar a otro con apenas unos flashazos de los efectos que vería la gente. Universal estaba confiado del éxito de la cosa porque se trataba de una apuesta de verano para adolescentes y adultos que además la dirigía el tipo que hizo Halloween y porque pensaban que las audiencias se encontrarían cansadas de E.T. a la que confiaron que era una bobada para niños y pues esas... ¿Quién chingados iba a ver E.T.? La cosa tuvo su primera proyección a finales de mayo de 1982 a través de otra producción de Universal con Anel Bárbaro de la que hablamos con Gastón con una función programada a las 8 de la noche en donde se incluía varios miembros del cast y el crew entre los asistentes los cuales a pesar de haberse promocionado en anuncios y promocionándose en la taquilla como una doble función gratis no llenaron la sala de cine la gente aplaudió a reconocer el nombre de Carpenter el mismo que hizo Halloween y Escape de Nueva York a sus ojos y posteriormente hubo un total silencio que indicaba muchos problemas con ruidos de disgusto y asco durante las secuencias como la del perro o la autopsia o la del desfribiledor apoyado de vez en cuando por el aplauso de uno que otro fenómeno de la sala de cine para beneplácito de robotín las reacciones dentro de las tarjetas de audiencia eran lo mismo tachaban a la cosa de ser repugnante y violenta algo que tomó en cuenta Universal pidiéndole a John Carpenter si podía editar las escenas para volverla más amena algo que rechazó completamente porque así hubieran cambiado el sentido de la película en donde tuvieron otro problema y en donde realmente quisieron arreglarlo según ellos era en el final las audiencias remarcaban en las notas que el final abierto era demasiado confuso y Universal obligó a Carpenter a alterarlo por uno que fuese menos abierto y positivo para ponerlo a prueba en otras proyecciones a las audiencias en específico y donde se le preguntaría si este final era más satisfactorio que el anterior la audiencia accedió a este y Universal pues por las demandas de la audiencia demandó cambiarlo hasta que Carpenter y su equipo rogaron por mantener la ambigüedad de este que solamente sería aceptado a 10 días de la producción de copias masivas para finalmente pasarlas a estrenar en pantallas de sim recuerdan esa película boba para niños pues resultó ser la más notoria del año y en medio de las funciones de E.T. Universal pasaba el tráiler de la cosa la cual nunca llamó la atención a nivel masivo del otror amigo del espacio de Steven Spielberg Universal entonces entró en pánico cambiando la frase promocional icónica de la película el hombre es el lugar más cálido para esconderse propuesta curiosamente dada por Steven Frankfurt el mismo que escribió en el espacio nadie puede escuchar tus gritos de alien precisamente la película que que dio el pitazo para que se hiciera la cosa la cambiaron por algo más más generico que se llamaba lo último en terror alienígena el día de su estreno que aparte fue hecho con un promocional con Elvira invitando a los asistentes a disfrazarse de monstruos y que no tenían nada que ver con la película los productores y John Carpenter por fin entenderían esta completa desconexión porque la cosa terminaba en el octavo puesto de taquilla en su fin de semana con cosas como Vaselina 2 obteniendo incluso mayor asistencia y en segundo lugar Blade Runner que también curiosamente se estrenaron el mismo fin de semana y las dos perdieron por E.T. en su primer fin de semana ganó 3 millones de dólares y posteriormente para el segundo estos números se pondrían menos con es menos de la mitad o sea solamente ganaría como 1.5 millones lo peor vendría de parte de los críticos una película sobreproducida tonta depresiva aspira a ser la estupidez quinta esencial del año vino de parte de Vincent Camby del New York Times el Daily Variety ponía que la estructura y falta de elementos femeninos le recordaban a las producciones más inmundas de películas pornográficas no sé que estaba viendo el escritor de eso David Denby escribiría que la película es más asquerosa que aterradora y sobre todo es aburrida Alan Spencer del Starlock escribiría que no tiene ritmo continuidad tiene personajes sosos es mi teoría de que John Carpenter nunca fue hecho para dirigir horror en la ciencia ficción tiene más afinidad para dirigir otras cosas como accidentes de tráfico accidentes de trenes y audiencias huyendo despavoridas esta película es prueba de ello una falla total y también tienes a personas como Roger Ibera que quiero mucho pero que decía que como esto ya se había visto en Alien y mejor pues no había necesidad de ver la película de John Carpenter esta afectaría la relación de Carpenter con Universal puesto que sus dos producciones de estudio que ya estaba incluso ya escribiendo una adaptación de Firestarter de Stephen King y otro remake de una producción de Howard Hawk que era Solo los ángeles tienen alas que sería su primer película dramática fueron cancelados y aquí estamos con una revaloración nivel dios de la cosa de la cual tengo la teoría de que no solamente se reforzó la condición de culto de la cosa a través del formato casero que fue como muchos de nosotros vimos la película a una edad mucho más temprana como para causarle el asco a nuestras mamás imitando los movimientos del perro con tentáculos también creo que la cosa obtendría una lectura mucho más profunda de su condición de contaminante y paranoia considerando los sucesos socioculturales de los ochentas a posteriori como la imperfección de Ronald Reagan y su sumisa pelea contra los rojos que hacían revivir estas aspiraciones del horror comunista entre la sociedad norteamericana y sobre todo en relación a los primeros vistazos de que fuera la pandemia del SIDA que era una enfermedad que afectaba sin que uno se diera cuenta hasta que terminase alterado dentro de su cuerpo estas lecturas mucho más complejas hicieron que los críticos voltearan a ver la película con mayor énfasis y que ahora son propias de la cosa pero realmente estamos frente a una obra maestra de absoluto horror insuperable que es una pena de su recepción porque este sería el punto de partida para la carrera de Carpenter quien con la falla de la cosa terminó repugnando completamente la forma de trabajar de los estudios grandes en su mayoría y que al día de hoy ya no filma compone de vez en cuando está en conciertos y cuando no está fumando como chimpancé de laboratorio de experimentos o jugando cosas como Sonic que le hizo se le pasa quejándose completamente de que él hacía películas y que el sistema lo acabó pero vamos quizás un mundo en donde John Carpenter no hubiera dirigido la cosa y hubiera perdido su total credibilidad en la taquilla sería un mundo mucho más triste eso fue todo no se olviden de checar la cartera de la cultura en zona franca aquí están mis redes sociales la cosa es una película de mucho mayor fácil acceso que cuando era un puerto porque realmente cuando fui un puerto la tuve que comprar importada y recuerdo que ese día que la compré incluso se me cayó la caja y se rompió pero creo que está en HBO la pueden ver incluso también creo que está en Netflix y es una de estas películas seminales cuando ves cosas como Stranger Things con toda esta carta de amor a los 80's pues es innegable que también las películas de Carpenter y la estética de Dean Cundey está ahí presente y pues también es un gran ejemplo de que un remake puede ser incluso superior a la primera película a pesar de que los críticos en ese entonces la seguían defendiendo como se trataba de un clásico de clásicos y un clásico querido de la época atómica paranoica pues eso fue incluso el mayor deteste de la cosa de que se trataba de una película que se atrevía a postular algo más que simplemente hacer lo mismo y pues bueno esas películas ya no existen y este es uno de los capítulos tristes del verano del 82 que van a seguir porque E.T. se siguió comiendo la competencia película tras película tras película y quizás en algún momento veamos cuando Gene Henson perdió también toda credibilidad y ese o sea imagínense si el tipo hizo los Muppets y le ganó un extraterrestre que era nuevo y ya no había esperanza nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!